Buenas noches, jóvenes. Bien, vamos a iniciar la clase de infección de tracto urinario o infección urinaria. Ok, a ver. La infección urinaria viene a ser una de las patologías básicas y más conocidas del capítulo de nefrología. Y, por ende, es importante que ustedes, como médicos generales, sepan diagnosticarle, sepan manejarle de forma apropiada. Sin importar a qué especialidad se vayan a dedicar posteriormente, siempre van a tener que ver con el diagnóstico o el manejo de una infección urinaria. Si van a ser cirujanos, en el prequirúrgico va a un examen de orina y una infección urinaria puede ser, puede hacer que cambie la indicación de una cirugía electiva. Si van a ser pediatras, van a verlo. Si van a ser ginecólogos, van a verlo. Básicamente, lo que hagan siempre van a tener que ver con infección urinaria. Inclusive, si van a dedicarse a administración de la salud, pues, obviamente, la infección urinaria, por ser una patología tan frecuente, es muy común que tenga que ver con los costos de los servicios de salud. Entonces, es importante que ustedes tengan claro cómo se diagnostica y cómo se maneja una infección urinaria. Bien. Es lo que vamos a ver a continuación a partir de ahora. ¿Cómo se define la infección urinaria? Bien. Esta es la agenda del día de hoy. ¿Cómo se define la infección urinaria? Y la infección de tracto urinario tiene diferentes formas de definirse. Pero una de las más apropiadas es que una infección urinaria es aquella colonización, multiplicación y, finalmente, reproducción de los microorganismos en la bioirinaria. Que genera una respuesta inflamatoria del huésped. ¿Ok? Entonces, hay dos requisitos ahí. Uno, que haya gérmenes vivos. Y dos, que generen una respuesta en la persona. Para tener claro el concepto, hay que tener en cuenta de que la presencia de un gérmen en bioirinaria significa que haya infección urinaria. Por ejemplo, hay gérmenes que viven normalmente en el último centímetro de la uretra. Son floras saprofita. Viven allí, están vivos. Pero no producen una reacción inflamatoria en el huésped. Entonces, no califican dentro de la definición que acabamos de dar. Si hay un gérmen en bioirinaria y está en fase de muerte, no puede reproducirse, tampoco va a producir infección urinaria. ¿Ok? Entonces, requerimos gérmenes viables, gérmenes que puedan adherirse al epitelio y producir una reacción inflamatoria. ¿Qué tan frecuente es una infección urinaria? Pues una infección urinaria es bastante frecuente. Cuando se ha tratado de evaluar la incidencia, la prevalencia de esta patología, se ha determinado que realmente la infección urinaria es probablemente la infección más común en el mundo dentro de las infecciones bacterianas. Por ejemplo, hace unos años en Estados Unidos se hizo un estudio de costos, básicamente, para ver cuánto influía la infección urinaria en los servicios de salud. Y se vio que en Estados Unidos, por ejemplo, en ese año había motivado más de 8 millones de consultas médicas. Pero no solamente eso, sino que de los 8 millones de consultas anuales, un millón eran consultas de pacientes que tenían infecciones urinarias complicadas. Por lo cual, tuvieron que ser probablemente hospitalizados. Además, en los servicios de emergencia también hubo un millón de consultas. Y el 10% de estas consultas en emergencia también terminan en hospitalización. Entonces, ahí hay un coste importante para los servicios de salud. Además, la infección urinaria es la primera causa de hospitalización o de prolongar una hospitalización por una infección adquirida en la comunidad o en el hospital. Entonces, en ese estudio que se hizo en Estados Unidos hace unos años, se determinó que estas infecciones urinarias habían costado a los servicios de salud más de mil millones de dólares. Se dan cuenta entonces lo importante que es el adecuado diagnóstico y manejo de la infección urinaria antes de que esta se complique e incremente el costo de salud. Pero peor que eso, que le cause más morbilidad y probablemente morbilidad y mortalidad a nuestros pacientes. Bien, ahora, la infección urinaria tiene una distribución totalmente distinta dependiendo de la edad y dependiendo del género, del sexo de la persona. Ok, cuando son nacidos, hasta más o menos en los dos años de vida, no hay una diferencia respecto al sexo. Los recién nacidos tienen básicamente la misma incidencia de infección urinaria, lo cual más o menos se ve en el 1% de los recién nacidos. Ok, y hay un poco mayor prevalencia en los prematuros. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en recién nacidos, en hijos, ¿no?, de padres que profesan la religión judía. Que es menos frecuente en varones circuncidados. Ok, después de eso, ya la presentación de la infección urinaria es totalmente distinta en varones que en mujeres. Ok, entonces, desde la infancia temprana hasta más o menos la quinta década de la vida, la infección urinaria es predominante y casi exclusiva de las mujeres. Los estudios más conservadores dicen que la relación o la proporción entre infección urinaria es de 30 a 1. Sin embargo, hay un aumento de 50 a 1, ¿ok?, siendo altamente prevalente, entonces, en mujeres respecto a varones. ¿Qué sucede, entonces, en la infancia y la adolescencia? Donde básicamente van a ser niñas las que tienen infección urinaria. Los estudios son heterogéneos. Hay algunas revisiones que dicen que las niñas hasta los 10 años tienen una frecuencia de bacteriuria asintomática que es un poquito mayor al 1% de las niñas. Ok, y que más o menos un tercio de las niñas terminan haciendo una infección urinaria que es clínicamente diagnosticada. ¿Por qué nos interesa este dato en niñas? Porque se ha establecido que las niñas que tienen infección urinaria tienen una mayor tendencia, son más proclives a hacer recurrencia. Casi el 80% de ellas hacen otro episodio de infección urinaria posteriormente. Bien, otro estudio que evaluó niños de 5 a 18 años encontró que más o menos un 5% en un momento de su niñez o adolescencia un cuadro de infección urinaria asintomática. Bien, y cuando se evalúa a los niños que presentan infección urinaria, se ha determinado que, sobre todo a temprana edad, ¿no? La infancia precoz, la mayoría de cuadros de infección urinaria tienen que tener un factor predisponente o un factor causal. Y dentro de los factores que más se ha encontrado en niños es la presencia de un reflujo vésico ureteral. Un tercio de los niños con bacteriuria presentan reflujo vésico ureteral. Bien, ok. Avanzando un poco más en la edad, tenemos ya la adultez. Y en la adultez cambia la forma de presentación de las infecciones urinarias. Porque hay factores de riesgo distintos que en la niñez. En la adultez, la presencia de infección urinaria tiene que ver mucho con la edad de presentación. Vamos a ver luego cómo se presenta. La... ...oceptivo que emplea la presencia no de embarazo. Y el antecedente que ya les dije hace un momento de haber tenido infecciones urinarias cuando eran niñas o adolescentes. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos se ha visto que mujeres jóvenes, menores de 25 años, el 1,3% presentan bacteriuria. Y va incrementándose a medida que va aumentando la edad. ¿De acuerdo? En general, ¿qué es lo que se estima? Se estima que la mitad de las mujeres en el mundo van a tener alguna vez en su vida algún episodio de infección urinaria. ¿Ok? No significa, entonces, que todas las mujeres tienen que tener infección urinaria. Y tampoco estoy diciendo que las mujeres deberían tener normalmente múltiples episodios de infección urinaria. No. Lo que se tiene más o menos estimado es que alguna vez en su vida podrían tener un episodio de infección urinaria. ¿De acuerdo? Hasta la mitad de las mujeres. Ahora, los síntomas van variando dependiendo de la edad y dependiendo de los factores que hemos ido describiendo. ¿Ok? Obviamente, las infecciones urinarias menos complicadas, como la cistitis, son mucho más frecuentes que las infecciones urinarias complicadas, como la peronefritis. Entonces, vamos a ver que la curva de presentación de infección urinaria en mujeres se dispara y se incrementa a partir más o menos de los 17, 18 años. Y está en relación directa al... Pero si vemos la curva en el tiempo, vamos a ver que es distinta. ¿Qué pasa, entonces, en el resto del tiempo? Entran otros factores como la gestación. Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar infección urinaria y presentan el doble de prevalencia de bacteriores asintomáticas que una mujer de la misma edad que no esté gestando. ¿Ok? Y el problema es que la infección urinaria, ¿no? La bacteriores asintomática y la infección urinaria clínica se... Y hasta un 30% de las mujeres que tienen alguna infección urinaria evolucionan hasta una infección severa, que es la peronefritis. Y también se ve mayor prevalencia de infección urinaria en las puérparas, después del parto, probablemente en relación al trauma mecánico del mismo parto. ¿Ok? Entonces, el embarazo, ¿no? La gestación y la etapa posterior a ella son una etapa de riesgo para infección urinaria que debe ser vigilada. Esa es la razón por la cual... La línea roja es para mujeres, la línea azul es para varones. Pueden ver que en la infancia temprana, hasta los dos años más o menos, la incidencia es similar en ambos sexos y después prácticamente desaparece en los varones. Para aparecer en los varones después de los 45 a 50 años. Y está en relación básicamente a problemas prostáticos, ¿no? A uropatía obstructiva por hiperplasia de próstata o por cáncer de próstata. En el resto de la vida... ...de la enfermedad básicamente de mujeres. Se ve un pequeño pico, un pequeño aumento alrededor de los 3 a 5 años. Este pequeño pico en las niñas, en las nenas, está en relación a que empiezan a ir al kinder, empiezan a ir al jardín de niños. Es decir, salen del cuidado materno y pasan a ser más o menos responsables de su propio cuidado. Y entonces, al comienzo las nenas no saben hacer muy bien su higiene, ¿no? En el colegio. La profesora no le pone la misma énfasis porque tiene que cuidar a varios niños. Y entonces, se ve un pico de infección urinaria en ese grupo etario. Pero las niñas rápidamente aprenden a cuidarse, a hacer su higiene, a ir al baño solas en el colegio. Y baja la incidencia. Hasta que se vuelve a ver el pico que ya habíamos visto previamente. El siguiente pico se da alrededor de los 17, 18 años en adelante, que está relacionado. La semiología clásica se le conoce como la honeymoon cystitis, o sea, la cystitis de la luna de miel. Porque clásicamente, en los libros de semiología se describe que la mujer llegaba, pues, virgen al matrimonio y tenía por primera vez relaciones sexuales. Y unos días después de iniciar su actividad sexual, presentaba cystitis. Y estaba justamente en su periodo, en su viaje de luna de miel. ¿Ok? Ahora ya no vemos eso, pero el principio sigue siendo el mismo. Empieza la actividad sexual, sus primeras infecciones urinarias. Y luego, como vemos, los siguientes picos se dan asociados a la gestación. Después de ello, ya la mujer ya no se embaraza, la incidencia es un poco fluctuante. Y vuelve a incrementarse la incidencia de infección urinaria en las mujeres, asociado a la menopausia. Después de que pierden el influjo hormonal, el tejido vaginal y el tejido de la biorinaria distal, pierden tonicidad, pierden... ...la célula seca. Y todo eso hace que sea más proclébiles tanto a vulvovaginitis como a infección urinaria. Bien. ¿Qué más podemos decir de la epidemiología? En varones. Ya dijimos que en varones desaparece durante gran parte de la vida. ¿Ok? Pero en varones aumenta al final de la vida, en el último tercio de la vida. ¿No? Y se relaciona básicamente a un problema del flujo y del vaciamiento de la vejiga por la obstrucción que producen los... ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden leer que van a encontrar más o menos estudios que en varones por encima de los 70 años, más o menos un 3 a 4% de ellos presentan un cuadro de infección urinaria. Sin embargo, si ustedes ven una persona, un varón adulto mayor, que se encuentra hospitalizado, la incidencia de infección urinaria se puede incrementar hasta el 15% de ellos, de los que están internados. ¿Ok? Entonces, hay que tener presente que son más proclives. Bien. Acabando lo que es la epidemiología, vamos a ver un tema aparte que son algunos grupos de riesgo. Por ejemplo, independientemente del sexo e independientemente de la edad, hay grupos de riesgo para infección urinaria. Y estos grupos son aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica, una enfermedad que los va consumiendo, ¿no? Son enfermedades consultivas que están hospitalizados durante largos periodos de tiempo y que se exponen a gérmenes intrahospitalarios. Ellos son personas que tienen mayor riesgo de hacer infección urinaria. ¿Ok? ¿Ok? Es las personas que tienen diabetes mellitus. La diabetes mellitus es netamente y claramente un factor de riesgo para infección urinaria. ¿Ok? Es más o menos hasta tres veces más frecuente que sujetos de la misma edad y del mismo sexo que no sean diabéticos. Y muchas veces la infección urinaria se complica. ¿Ok? Y el último grupo de riesgo son aquellos pacientes que tienen el antecedente de trasplante de riñón. Cuando hay trasplante de riñón, debido a que hay una alteración, ¿no? No es un riñón nativo, sino es un riñón que tiene una anastomosis a la urinaria. Y además porque los pacientes trasplantados reciben inmunosupresión, tienen mayor frecuencia de infección urinaria. Que puede variar hasta más o menos un promedio de un 50% en las series más clásicas de trasplante renal. ¿Ok? Ahora, esta infección urinaria se suele presentar al poco tiempo del post-transplante. ¿No? Después de más o menos tres meses del trasplante, ya usamos mayor infección urinaria. No suele ser muy alta. ¿Bien? Ok. Con eso acabamos esta parte un poco tediosa de lo que es la epidemiología de la infección urinaria. Vamos a cosas más clínicas, más prácticas. No todas las infecciones urinarias son iguales. A través del tiempo, se les ha querido clasificar de diferentes maneras. ¿Ok? Y hay, las clasificaciones han ido variando un poco con el tiempo. Cuando uno... Vista básicamente la clasificación inicial, la clasificación más conocida, era una clasificación de base anatómica. Es decir, que se denominaban las infecciones urinarias dependiendo de qué lugar era el que estaba infectado. Entonces, ¿aún es válida esta clasificación? Sí. Básicamente, se podrían dividir las infecciones urinarias del tracto urinario superior o del tracto urinario inferior. Sin embargo, esto no es exactamente así. Los estudios han demostrado que más o menos un tercio de las infecciones urinarias se sobrelapan. Es decir, aparecer una infección urinaria en el tracto inferior y realmente tener colonización e infección en el tracto superior. ¿Ok? Y hay algunos pacientes que parecen que tuviesen un cuadro de infección urinaria alto y, sin embargo, no es así. ¿Ok? Era solamente una cistitis. Entonces, esta clasificación no es perfecta, pero sigue siendo útil porque clínicamente es fácil de usarla, de utilizarla. Entonces, básicamente es así. El tracto urinario lo dividimos a nivel de la entrada de los ureteres al... El meato ureteral hacia arriba, todo lo que es ureter, pelvis renal, riñón y anexos, es infección del tracto urinario superior. Y todo lo que es vejiga hacia abajo, estamos hablando de vejiga, ureta y próstata, es tracto urinario inferior. Las infecciones de tracto urinario son la cistitis, la uretritis y la prostatitis. Para el tema de esta clase vamos a hablar solamente de cistitis. Porque uretritis es básicamente una infección relacionada a infecciones de transmisión sexual. Y prostatitis es un tema que básicamente lo van a ustedes a estudiar en el capítulo de urología. Entonces, vamos a ceñirnos a lo que es la cistitis. Y en cuanto a las infecciones de tracto urinario superior, estamos hablando básicamente de la pilonefritis. Y algunas veces se complica más allá y producen los abscesos, tanto el absceso perirenal como el absceso nefrítico. Ok, esas son las infecciones urinarias de acuerdo a la clasificación anatómica que, como les digo, hasta ahora es utilizada y es útil en la práctica cotidiana. Entonces, hay otra clasificación que aparece un poco después que es un poco más lógica y dice que no hay que clasificarlas solamente por el lugar donde están. O sea, y tu alto y tu bajo. Es mejor clasificar por la severidad, por el compromiso clínico que presenta la infección. Y entonces las clasifica en infecciones urinarias complicadas o no complicadas. Y la clasificación inicial, cuando recién se empezó a hablar de esto, decía que las infecciones urinarias no complicadas son aquellas que se dan en una mujer que tiene compromiso de la virulinaria inferior. Estamos hablando básicamente de la cistitis. Y cuando no hay ningún antecedente de alteración estructural ni alteración en el baseamiento de la vejiga. A todas las demás infecciones. Es decir, las infecciones complicadas eran cualquier infección urinaria en un varón. Y las infecciones en la mujer, pero que estén asociadas a alteraciones estructurales o que estén asociadas a un factor de riesgo. Por ejemplo, gestación, los extremos de la vida, el antecedente de diabetes mellitus, etc. Esta clasificación era mejor o es mejor en el sentido de que nos da una mejor idea del pronóstico. Una infección urinaria complicada tiene un muy buen pronóstico, es excelente el pronóstico. La expectativa es que la curemos y todo quede bien. En cambio, la infección urinaria complicada no necesariamente es así. Podría ser de manejo difícil, podría haber recurrencias y podría dejar secuela irreversible. ¿Qué más nos hace clasificar una infección urinaria complicada? La presencia de malformaciones. Obviamente, el hecho de que haya un catéter, una sonda, por ejemplo. Cuando ya hay enfermedad renal de fondo, el hecho de que el paciente esté recibiendo algún tipo de inmunosupresión. Todas las infecciones urinarias altas en el sentido de la pironefritis, el absceso renal, el absceso perinéfico. Cualquier infección urinaria que se adquiere dentro del hospital. Y finalmente, una infección urinaria que tenga más de 7 días de evolución y no mejore. Posteriormente a esta clasificación, se ha hecho una modificación. Que es un poco más moderna. Que clasifica la infección urinaria por categorías. Esto es una propuesta, digamos, la más reciente de las propuestas en cuanto a infección urinaria. Y tiene una lógica que parece correlacionar bien con el pronóstico de los pacientes. Lo que hace esta clasificación por categorías es que divide la infección urinaria en 6 grupos. ¿Ok? Tenemos la cistitis no complicada en una mujer joven. ¿Ok? Esa es una de las infecciones urinarias con mejor pronóstico, con menor complicación y más fácil de manejar. ¿No? Una mujer joven con cistitis aguda sin ningún factor de complicación. El otro grupo es una cistitis en una mujer joven también, que tampoco tiene factor de complicación, pero que ya no es el primer episodio, sino es un episodio recurrente. ¿Ok? Entonces, si a una mujer le da alguna vez en su vida una cistitis, pero si una mujer joven sin factores de riesgo, que no tenga mayor problema de base, hace más de un episodio de cistitis, algo no está bien. Por eso es otra categoría. Una tercera categoría sirviera a ser, otra vez, la mujer joven, que no tiene factores de riesgo y que desarrolla un cuadro de pilonefritis. ¿Ok? O de infección urinaria del tracto alto. Vale, es lo mismo para este concepto. El otro grupo ya es una cosa más complicada. Acá tienen una paciente que tiene cistitis, pero ya no es una mujer joven, ya es una mujer de edad madura o mayor inclusive. ¿Ok? O es un varón que tiene, además, compromiso prostático. ¿Bien? Entonces, los factores de riesgo para clasificar a esta persona es que sea de sexo masculino, que tenga mayor edad o que sea anciano, que esté embarazada, que tenga... Que haya sido sometido a algún procedimiento urológico en el corto plazo. También los niños. Y, finalmente, aquellos que tienen síntomas durante más de siete días. Este ya es un cuadro de cistitis que no se puede dar la misma categoría, porque tiene un pronóstico distinto y va a requerir probablemente un tratamiento un poco más prolongado. Porque hay factores de riesgo de fondo que no se pueden corregir rápidamente. Como quinto grupo, tenemos al grupo más difícil, al grupo de mayor riesgo, que viene a ser la infección del tracto urinario complicada. Se considera una infección del tracto urinario complicada. Cuando hay definitivamente una alteración en el flujo de la orina. O sea, hay alguna obstrucción en el flujo normal de la orina. Eso puede deberse a diferentes factores. Puede ser algo relativamente común, como una litiasis, un cálculo. Esto podría ser una neoplasia. La más común es hipertrofia de prósata. ¿Ok? O podría haber cualquier otra patología que me altere el adecuado flujo de la orina. La otra infección urinario... ...que está asociada a una anormalidad funcional. Estamos hablando, por ejemplo, la más común, una vejiga neurogénica. Que se ve, por ejemplo, en personas con diabetes. Que se ve, por ejemplo, en personas que tienen traumatismo vértulo-gromedular. ¿Ok? Otro factor de riesgo que me hace clasificar una infección como complicada... ...es cuando tenemos instrumentación y un cuerpo extraño en la urinaria. Por ejemplo, la presencia de una sonda vesical. Por ejemplo, que le hayan colocado un catéter doble J. Y, finalmente, hay otras condiciones que me hacen que una infección urinaria sea considerada complicada. Y, básicamente, son el hecho de que haya deterioro de la función renal, el antecedente de trasplante, la medicación inmunosupresora, el hecho de que la infección sea dada por un germen que sea multidrobo resistente. Que es un problema que vemos cada vez más y más en la práctica. Cada vez tenemos gérmenes que son resistentes a mayor cantidad de antibióticos. Principalmente aquellos gérmenes que son adquiridos dentro del hospital. ¿Ok? ¿Qué más me hace que una infección urinaria sea considerada complicada? La prostatitis. ¿Ok? Cualquier infección de tracto urinario alto que tenga compromiso sistémico, por ejemplo. ¿Ok? Etcétera. Y, finalmente, tenemos un grupo muy particular que viene a ser la bacteriuria asintomática, que luego vamos a ver dónde cobra importancia. Entonces, esta clasificación por categoría es conocida por los colegas, pero sí ha demostrado que es útil, sobre todo, en el manejo y en el pronóstico del paciente. ¿Ok? Vamos, entonces, a desarrollar qué nos produce, cuáles son las causas, cuál es la etiología de la infección urinaria. Muchas veces los pacientes o las pacientes creen que se han contagiado la infección urinaria porque fueron a la piscina o porque compartieron un baño o cosas por el estilo. Y, realmente, la evidencia científica nos dice que eso no es así, porque la etiología de la infección urinaria está ampliamente dominada por este amigo, que es Escherichia coli. Es el germen causal de la gran mayoría de infecciones urinarias. ¿Ok? Si ustedes ven las infecciones urinarias que no son complicadas, van a ver que más del 80% en las series están relacionadas a Escherichia coli. ¿Ok? Es el germen causal por excelencia y mucho menos causado por otros gérmenes gran negativos. Y, en cuanto a los gérmenes gran positivos, ¿no? Muy poquitos causan infección urinaria porque, básicamente, la infección urinaria es de gérmenes gran negativos. ¿Bien? Cuando... ...complicadas. También Escherichia coli sigue siendo el más frecuente. Sin embargo, baja su frecuencia. Y aumenta la frecuencia de otros gérmenes, como, por ejemplo, los Proteus mirabilis, las Clebsiegas, los Enterobacter, la Pseudomona. ¿Ok? Y también aumenta la frecuencia de gérmenes gran positivos, como el Enterococ. Entonces, por eso es importante clasificar mi infección urinaria como complicada o no complicada. Uno, porque yo espero tener, probablemente, otro gérmen causal que no sea E. coli, o espero tener gérmenes que sean más difíciles. ¿De acuerdo? Pero en la no complicada, yo asumo que es muy probable que sea un Escherichia coli, que es un gérmen común. Ahora, si se dan cuenta, prácticamente la gran mayoría de los gérmenes que producen infección urinaria, ¿ok? Principalmente los gran negativos, son gérmenes que vienen de la propia flora de la persona. O sea, no se contagia uno de otro lugar, sino es un contagio de la propia flora. ¿Ok? Hay estudios locales. Donde básicamente se encuentra lo mismo que en las series internacionales. E. coli es el más común en el paciente ambulatorio. ¿Ok? De lejos llega a casi el 80%. Y también es el más común en el hospitalizado, pero baja su frecuencia a más o menos el 50%. Ok. Bien. ¿Cómo se produce entonces la infección? Ya sabemos que Escherichia coli va a la cabeza. Pero ¿cómo se va a producir la infección urinaria? Y la infección urinaria está básicamente relacionada a dos vías. Es la más aceptada y es la más lógica. ¿Cómo es la vía ascendente? Lo que sucede es que estos gérmenes que forman parte de la flora normal del tracto digestivo, salen del tracto digestivo y van a contaminar o van a colonizar el tracto geniturinario. Entonces, inicialmente llegan a lo que es el introdito vaginal y luego van a ir al meato urinario. Y ascienden. Entonces, no producían patología. Estaban viviendo allí sin mayor problema. Pero cuando van al tracto geniturinario, sí producen inflamación y producen una infección activa. ¿De acuerdo? Esto es obviamente más frecuente en mujeres por la anatomía propia del aparato genital femenino. ¿No es cierto? Y está facilitado, además, porque la uretra femenina es corta. Mide 1 o 3 centímetros comparada con la uretra masculina que mide 1 o 3 centímetros. Una vez menos, pero mide más. ¿Ok? Entonces, esto explica por qué la gran prevalencia de infección urinaria en mujeres. ¿Bien? Ok. Ahora, si se dan cuenta, eso también explica por qué son más comunes las infecciones urinarias del tracto bajo. Estamos hablando básicamente de la cistitis. Porque el recorrido para allí es, de alguna manera, más fácil. Pero que un germen migre desde la vejiga, toda la urinaria, todo el ureter, yendo contra corriente, contra el flujo de orina, contra los diferentes mecanismos de defensa que hay en el ureter, contra la hemoglobina A, contra la defensa celular que también hay allí, y llegue a este riñón y lo coronice, es algo que no debería suceder en ningún contexto. En otras palabras, ¿toda infección del tracto urinario alto requiere que haya de base algún problema que deberíamos diagnosticar? ¿Un problema anatómico, un problema de flujo de orina, un problema de obstrucción, de éstasis, un cálculo, una malformación, algo? ¿O es un germen que es muy virulento y tiene capacidad para poder superar todos los mecanismos de defensa? ¿O nuestro paciente tiene alterados sus mecanismos de defensa? ¿O está imunosuprimido, tiene un factor que no le permite defenderse? Eso no lo esperamos en una cistitis, pero sí deberíamos evaluarlo y manejarlo en cualquier... ...que tenga un infección del tracto urinario alto. ¿Ok? Bien. Porque los gérmenes, para poder producir infección, requieren varios pasos. Requieren, o sea, expresar moléculas de adhesión, requieren adherirse al epitelio, requieren tener la capacidad de hacer invasión del epitelio, atravesarlo y poder llegar, inclusive, al intersticio y a los vasos sanguíneos. Y producir en todo este proceso, esto, una inflamación. Entonces, eso no se da. Tenemos gérmenes que tengan esa capacidad y requerimos que la persona no tenga una respuesta totalmente satisfactoria para evitar la infección. Bien. ¿Qué me favorece el ingreso del germen? La actividad sexual, sobre todo el riesgo bien reconocido, el hecho de instrumentar el aparato urinario, las alteraciones del flujo, alteraciones en la composición de la orina. Cuando el pH de la orina se vuelve menos ácido, facilita las infecciones urinarias. ¿No? Cada mes en las mujeres, durante el flujo menstrual, la sangre y el tejido endometrial que se va liberando, cambia el pH geniturinario y podría facilitar, favorecer una infección urinaria. Algunos hábitos higiénicos inadecuados también y la presencia de orina vesical residual. Es decir, cuando la vejiga no se vacía de forma adecuada, definitivamente facilita que los gérmenes ingresen, permanezcan allí y tengan tiempo. Bien. Ahora, hay gérmenes que no son uropatógenos propios, no son estos gran negativos de flora, que van a producir infección urinaria solamente si es que el organismo se los permite. Y es allí donde tenemos que evaluar si la inmunidad de la persona está adecuadamente establecida. ¿De acuerdo? Dependiendo entonces del germen causal, uno debería buscar otros factores de riesgo. Bueno, es flora común y no me llamaría mucho la atención. Pero si me sale, por ejemplo, una pseudomona en el cultivo, es algo que me obliga a hacer un estudio más profundo, más avanzado. Porque una persona no puede tener una infección por pseudomona, así nomás, sin ningún otro factor de riesgo. Tiene que haber algo de fondo que está permitiendo que un gérmen así crezca. ¿Ok? Y se ha descrito grupos limitados de familias o de personas que tienen una predisposición genética a las infecciones urinarias. Antígenos de la superficie celular que están relacionados con los grupos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y con un gen que expresa o no expresa ciertas proteínas en la membrana celular. ¿Ok? Inclusive se ha llegado a clasificar a las personas como secretoras o no secretoras de proteínas que permiten la adhesión de los gérmenes. Entonces, felizmente esto es una cosa poco común y en la práctica común y corriente no se hace tipificación genética para saber quién tiene o no esta predisposición para... Bien. ¿Qué otros factores tenemos ya de riesgo? Que ya no dependen del gérmen y de su violencia, sino dependen netamente del huésped. Entonces, obviamente las alteraciones al flujo de la orina y a la adecuada eliminación de la orina. Estamos hablando de las diferentes causas de litiasis, de obstrucción urinaria, ¿no? Litiasis, obstrucción extrínseca, intrínseca, el reflujo. ¿Ok? Bien. Y en los estudios se ha demostrado claramente que los factores de... ...que la vejiga no pueda vaciarse adecuadamente y la retención urinaria. Y hay un comentario sobre algo que pasa en nuestro medio, en nuestro país, o generalmente en población latina, ¿no? Nuestra población femenina, desde niñas, les suelen enseñar o suelen acostumbrarse, en otro caso, a no ir al baño. Se aguantan de orinar. Por diferentes motivos sociales, ¿no? Uno, porque nuestro medio es amigable, ¿no? No hay baños públicos decentes, no hay un baño donde sea fácil que una dama vaya a orinar. Y entonces, prefieren orinar en su casa, entonces se aguantan de orinar, atenden a aguantarse de orinar. A veces las niñas en el colegio no les dan permiso para ir al baño cada vez que tienen ganas. Entonces, también de alguna manera se van acostumbrando a aguantar de orinar. Y es común en la población latina principalmente que las mujeres aprendan a aguantar de orinar e inclusive tengan vejigas con capacidades urinarias. Normalmente una vejiga debe tener una capacidad que va entre 350 a 450 mililitros aproximadamente, ¿no? Y más de una vez nosotros recibimos en consulta pacientes que tienen infección urinaria y cuando evaluamos, tienen vejigas que tienen volúmenes de 600, 700, 800 mililitros sin uropatía obstructiva. Porque cuando hay orina, realmente orinan prácticamente todo. ¿Y por qué? Porque básicamente se acostumbran a aguantarse a orinar. Por ejemplo, orinan dos veces al día. Pero solamente dos veces al día, sí, orinan dos veces al día. Orinan temprano cuando se despiertan, luego salen de la casa, se van a trabajar, se van a estudiar, y regresan en la noche a su casa y vuelven a orinar. Y esas vejigas caben pues 600, 700 mililitros, ¿ok? Entonces, no se olviden, el vaciamiento incompleto de la vejiga, el aguantarse a orinar, el tener un remanente de orina mucho tiempo en la vejiga, permite, le da tiempo a los gérmenes, van a duplicarse y puedan incrementarse en forma exponencial. Los factores que predisponen las recurrencias también han sido bien descritos. La litiasis es uno de los más importantes y además se ve mayor recurrencia en las personas que han tenido cicatriz cortical por una infección previa, los pacientes con riñón puliquístico o cualquier enfermedad quística renal, los pacientes con malformación congénita de la viurinaria, los que tuvieron un absceso renal, es más fácil que tengan recurrencia. Las urinarias, la prostatitis, los cuerpos extraños o divertículos que son principalmente a nivel vesical, ¿no? La vejiga puede tener divertículos. Bien. Entonces, finalmente, la infección urinaria va a depender del equilibrio entre los factores de virulencia del germen contra los factores de defensa del huésped, que ahí los tienen resumidos. Dependiendo cómo se dé el equilibrio y hacia dónde se dé la balanza, va a haber mayor o menor probabilidad de que haya infección urinaria. Bien. Existe una segunda vía para infección que no es la vía ascendente, es la vía hematógena. Si bien es cierto que es una vía bastante rara, más o menos hasta el 2 o 3% de las infecciones altas se producen por esta vía, sí está bien descrita. Y más o menos se da lo siguiente. La persona tiene un foco infeccioso en otra parte del cuerpo. Hagan de cuenta, por ejemplo, que tienen... En algún momento hace bacteriemia. Cuando hace bacteriemia, los gérmenes que entran a la circulación llegan al riñón y lo pueden colonizar y dan una pironefitis. ¿Ok? Entonces, los gérmenes que producen este tipo de infecciones urinarias son distintos que los gran negativos que producen la infección urinaria común y corriente. Son básicamente gran positivos. A la cabeza está filococo. Pero también puede... O sea, observado y se ha descrito vía infección en... ...y por cándida. ¿Ok? Hay algunos factores que pueden facilitar o pueden predisponer a que haya esta siembra hematógena. Son los que están ahí descritos. De los más importantes, aparte de la alteración anatómica del riñón, están los diabéticos. ¿No? La diabetes mellitus es un factor de riesgo para siembra hematógena. Bien. Finalmente hay una vía linfática que es teórica. Nadie la ha demostrado y la vamos a dejar por eso ahí. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección urinaria? ¿Cómo hago yo el diagnóstico de infección urinaria? Entonces va a depender de varias cosas. Va a depender de un equilibrio entre el cuadro clínico, que me hace pensar en el diagnóstico, un examen de orina, que me va a confirmar el diagnóstico, y en algunos casos, cuando hay infección urinaria complicada, el estudio de imágenes que me va a ayudar a determinar cuál es la complicación de la infección. Entonces, veamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección urinaria? Y lo primero que tenemos que ver, que el examen de orina, que es una herramienta importante para el diagnóstico de infección urinaria, tiene que ser adecuadamente interpretado. Hay varias cosas en el examen, no solamente una. Y dependiendo de estas, o inclusive de la combinación de ellas, puedo tener mayor sensibilidad o mayor especificidad para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Si bien es cierto, el cuadro clínico me orienta y me hace sospechar la enfermedad, casi siempre yo necesito de un examen de orina para confirmarla. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en el examen de orina, el hallazgo de esterasa leucocitaria es bastante sugerente de infección urinaria. Tiene una sensibilidad que casi llega a ser alta, pero una alta especificidad. ¿Ok? Sin embargo, es mucho más útil cuando está presente el encontrar nitritos en la orina. Los nitritos en la orina son altamente específicos, mayores del 98%. Es decir, que si ustedes tienen un examen de orina y tienen un examen positivo, podrían asumir que sí hay infección urinaria sin importar los demás hallazgos. ¿Ok? Porque los nitritos solamente aparecen cuando hay una bacteria que pueda hacer que se degraden los nitratos. Entonces, es por eso que su sensibilidad, perdón, su especificidad es tan alta. Después, el contraste de la leucocituria, ¿no? La presencia de leucocitos elevados en la orina, estamos hablando de cuatro o más leucocitos, tiene una sensibilidad que es media, pero sí tiene una especificidad que es alta. ¿De acuerdo? Existen otros hallazgos en la orina que en nuestro medio no... ¿Ok? Por ejemplo, una tensión de gran de orina es bastante útil, pero por alguna razón no es la costumbre en nuestro país utilizar tensión de gran en orina y no se usa como criterio diagnóstico. Bien. Entonces, aparte de saber interpretar el examen de orina, también tenemos que saber interpretar el urocultivo, que muchas veces vamos a pedir para completar el diagnóstico. Y los urocultivos se interpretan dependiendo de cuál sea el cuadro clínico que estoy sospechando que tiene el paciente. Por ejemplo, la presencia de bacterias en la orina en un cultivo dice la literatura que debemos tener dos cultivos consecutivos positivos con más de 100.000 unidades formadoras de colonias en orina. ¿Ok? Dos cultivos seguidos con más de 100.000. Pero si, por ejemplo, lo que tenemos es un paciente que tiene una infección de tracto urinario no complicada, o sea, una cistitis, ahí la cantidad de gérmenes es baja y no crece mucho y podría considerarse positivo el cultivo con más de 100 UFC. Por ejemplo, en cualquier infección urinaria de un... ¿Ok? Solo se requiere más de 1.000 UFC. ¿Ok? Pero vamos al extremo inferior. Si ustedes toman una muestra de orina en forma séptica, es decir, por ejemplo, hacen una función de la vejiga a través, por encima de la síntesis pubiana, directamente con una aguja hasta la vejiga saca una muestra de orina en forma estéril. Cualquier crecimiento bacteriano en esa orina sería positivo para el cultivo. Entonces, muchos laboratorios cometen el error que cultivo positivo o negativo y toma como punto de corte que sea más de 100.000 colonias, más de 100.000 UFC. Y cuando es menos dicen es negativo. Eso está mal. Los laboratorios que hacen bien su reporte te dicen cuál es el número de UFC. 50.000, 80.000, más de 100.000, lo que sea. y dejan a criterio del médico que interprete si ese urocultivo se considera o no positivo dependiendo de cuál sea la forma en que se tomó la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, hay que interpretar bien los exámenes de urocultivo. Bien, vamos entonces ahora a ver a cada una por separado en forma rápida. ¿Cómo diagnostico una bacteriuria asintomática? La bacteriuria asintomática tengo que tener crecimiento bacteriano, pero el paciente o la paciente es absolutamente asintomática, no tiene ninguna molestia. Entonces, para esto sí o sí requiero como único parámetro de diagnóstico UFC. Esto se ve por ejemplo en quién? En las gestantes. A todas las mujeres que se embarazan se les pide un examen de orina y si el examen de orina sale patológico se les pide cultivo porque la bacteriuria asintomática es un factor de riesgo para diferentes complicaciones en el embarazo. Por ejemplo, aborto, parto pretérmino, óbito fetal, retardo de crecimiento introterino, ruptura prematura de membranas, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se diagnostica una infección urinaria clínica? Es decir, no la que acabamos de ver que es asintomática, sino las infecciones urinarias sintomáticas. También en forma clínica podemos diferenciarla en ITU bajo o ITU alto, ¿no? Ya dijimos cuál era el punto anatómico en teoría en el cual están divididas. Entonces, son mucho más frecuentes las infecciones urinarias del tracto bajo. Básicamente, la cistitis, ¿no? ¿Qué presentan los pacientes? Ahí, como dicen las láminas que les he puesto, va a haber pacientes que tienen, por ejemplo, dolor suprapúbico, va a haber urgencia miccional, va a haber incontinencia, ya, va a haber policuria, va a haber disminución del chorro urinario, ¿de acuerdo? Y entonces, el paciente, además, presenta alteraciones en la orina. La orina, pues, turbia, puede tener mal olor, ¿ok? Este es un cuadro aparatoso, molesta mucho, hay a veces mucho dolor para orinar, ¿no? Este típico cuadro de cistitis, pero todos los síntomas, como se dan cuenta, están localizados al tracto urinario bajo, están localizados al hipogastrio o al periné. En cambio, cuando esta infección urinaria no es bien manejada o progresa, puede convertirse en una infección urinaria del tracto alto. Y la diferencia con la anterior es que las infecciones urinarias del tracto alto tienen síntomas sistémicos. Es decir, la paciente va a tener escalofríos, puede tener dolor lumbar, puede tener cefalea, puede tener fiebre, náuseas, vómitos, hasta el compromiso del estado general que puede hospitalizarse. Entonces, una infección urinaria que presente cualquiera de estos síntomas, uno debe sospechar que es el tracto alto porque hay compromiso sistémico y debe estar habiendo bacteriemia. ¿Ok? Bien. La acetitis aguda, que es el primer y la más frecuente forma de infección urinaria clínica, entonces, se diagnostica básicamente por el cuadro que acabamos de describir y la alteración del examen de orina, donde vamos a encontrar disuria y a veces un poco de maduria. Sin embargo, no toda persona que tenga ardor para orinar, no toda chica, no toda mujer con disuria es infección urinaria. Es bastante frecuente confundir con uretritis o con vulvovaginitis. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que hacer diagnóstico diferencial y también la evaluación de factores de riesgo. ¿Ok? Ahora, ¿qué se pide para una paciente que tenga un cuadro probable de cistitis? Un examen de orina. Un examen de orina donde van a ver todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Nitritos, estereza leucocitaria, leucocituria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se considera leucocituria anormal, más de cuatro leucocitos por campo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con un examen de orina es suficiente para el diagnóstico. Si es la primera cistitis de la vida de la paciente, no se suele necesitar un cultivo, no se pide cultivo. ¿Ok? Se asume que su primera cistitis debería ser la única y se le da tratamiento empírico. Cuadros que se repiten en el tiempo cuando son ya varios cuadros de cistitis, ahí sí requiere un estudio más profundo, más amplio y probablemente sí requiere hacerse orocultivo. ¿Ok? Cuando se hace orocultivo, recuerden que para diagnosticar, para que sea positivo, tiene que tener más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay algunos casos donde recuentos menores pueden ser considerados positivos, sobre todo cuando hay algún factor de riesgo que me esté afectando. cuando se desarrolla una infección urinaria. ¿Bien? Ahora, los varones también pueden tener cistitis, pero en ellos siempre se va a considerar que la cistitis, por más que sea un cuadro bajo, se debe considerar que es una infección complicada. ¿Ok? Bien. Ahora, el otro gran grupo, el otro gran tipo de infección urinaria es lo que conocemos como pilonefritis aguda. ¿Ok? Donde el compromiso va a estar ya a nivel del riñón. Los síntomas sistémicos, como ya mencionamos, ¿Ok? E inclusive podría llevar a la producción o al crecimiento del riñón por la inflamación y producir signos de masa renal. ¿Ok? Un tercio de estos pacientes cursan con bacteriemia. ¿Ok? Y podrían desarrollar o evolucionar a cuadros severos como la sepsis, al shock séptico e inclusive a la muerte. ¿Bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el paciente que no puede trabajar. Solamente una mujer joven sin ningún factor de riesgo, que no tenga compromiso sistémico importante, que tolere bien la vía oral, uno debería animarse al manejo ambulatorio. Si tengo factores de riesgo o mi paciente tiene un compromiso sistémico importante o no me tolera la vía oral, es mejor que ese paciente se quede hospitalizado. ¿De acuerdo? Es importante eso. Bien. ¿Qué se pide en un cuadro de pilonefritis? Ya no solamente voy a pedir el examen de orina, porque como tengo un... ¿Cómo está comprometiendo el organismo? ¿Qué van a pedir? Van a pedir, por ejemplo, un hemograma para ver si hay lecocitosis, desviación izquierda, van a pedir reactantes de fase aguda, como una PCR, como una BSG. ¿Ok? E inclusive, como hay compromiso del mismo riñón, está establecido que debe pedirse un estudio de imagen, porque hay que ver si es que hay alguna alteración a nivel del parénquima o se está complicando y está evolucionando a una colección. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué estudios de imagen? Dependiendo de la severidad del cuadro. Si es un cuadro que no es grave, que la persona no está muy comprometida, uno podría tomar una ecografía renal. Pero si es un cuadro severo, un cuadro de sepsis, un choceptico, una paciente que tiene un compromiso marcado, probablemente hay que pedirle un urotén. ¿No? Ahí, como pueden ver en la imagen que les pongo, el riñón derecho está comprometido está normal. Ustedes ven como el riñón derecho ha aumentado de volumen porque está edematizado y ha alterado la homogeneidad de su parénquima. Si el parénquima se ha vuelto totalmente heterogéneo con zonas más radiopacas y zonas más radiolúcidos. ¿Ok? Y eso es lo que se llama una típica nefronía o es una pironefritis aguda. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado de ver y diagnosticar bien en los pacientes que son severos. ¿De acuerdo? ¿Ok? En algunos casos, principalmente en niños, es importante hacer el diagnóstico. En los niños es útil hacer la gamografía. Pero también es útil en niños hacer gamografía porque después de un cuadro de infección urinaria que usualmente es alto en los niños, podría quedar secuela renal. ¿Ok? Entonces sirve para ambas cosas. Sirve para diagnosticar el cuadro agudo y sirve para diagnosticar secuela del riñón. Es decir, que hay una parte del riñón que haya cicatrizado y fibrosado después de la infección urinaria. Ustedes pueden en el polo del riñón que en este caso el riñón es el riñón derecho. Las gamografías se ven al revés que las tomografías. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se ve que en el riñón derecho el superior está alterado, no capta el radioisótopo de la gamografía porque está alterado el parénchima y está infectado. ¿Ok? Bien. Los estudios ecográficos son prácticos en pacientes menos complicados y además son más fácilmente asequibles. El problema de la ecografía siempre va a ser que es operador dependiente. ¿Ok? En teoría, el médico que debería realizar un estudio ecográfico es el médico radiólogo. Hace varios años en el gobierno de un presidente que no vale la pena recordar cuando su hija hacía internado sacaron más o menos por esa fecha una ley que permite no solamente los médicos usar la ecografía sino cualquier personal de salud. y tenemos lo que vemos actualmente. Hay ecografía en cada dos o tres casas frente a los hospitales y la ecografía la hace todo tipo de personas. Bueno, uno podría aceptar que sea un médico no radiólogo que haya sido adecuadamente capacitado haya llevado una capacitación pero no encontramos que hacen ecografías obstetrices enfermeras tecnólogos técnicos ok entonces hay una amplia variabilidad en la calidad de los estudios ecográficos y entonces la ecografía se vuelve netamente operador dependiente es común que en consulta externa recibamos pacientes que vienen por uno u otro problema y les han dicho en ecografía que tienen una serie de trastornos cuando evaluamos a los pacientes no parece no coincide con lo que estamos viendo les repetimos la ecografía en el hospital realizada por un médico radiólogo y el resultado es absolutamente distinto o sea que fue lo que vio la otra persona ok ese es el gran problema entonces los estudios ecográficos tienen que saber o tener cierta cierta confianza en la calidad del profesional o de la persona que les hizo bien ok entonces cuando uno pide una imagen en general en un cuadro de infección urinaria del tracto alto cuando ha habido un cólico renal asociado o cuando uno sospecha o cuando uno sabe que ya hay litiasis obviamente que ver cuando le dan antibióticos cuando en el cultivo sale un germen que no es esperado que es un germen que parece que puede ser más virulento o más patogénico los niños deben ir siempre a estudios de imágenes y finalmente cuando uno tiene dudas si es que hay un cuadro alto un cuadro bajo el paciente tiene factores de riesgo y es necesario diferenciar bien por el tiempo de tratamiento uno puede hacer estudios de imágenes ok la anatomía patológica de la pirineofritis aguda ustedes pueden ver ahí al lado izquierdo una pieza anatómica de un riñón con pirineofritis donde se le ve hiperhémico todo rojo y con una serie de puntos blanquitos en el parenquima que son realmente puntos de pus ok entonces vean lo importante y lo severo que es el compromiso de la pirineofritis y cuando ustedes hacen una biopsia por ejemplo encuentran este gran infiltrado de leucocitos alrededor de las estructuras del riñón ahí pueden ver un glomérulo que está totalmente ¿no? y aquí pueden ver la obstrucción de los túbulos por cilindros leucocitarios ¿no? ok hidratación de los túbulos inclusive bien una forma más grave inclusive que la pirineofritis aguda viene a ser el absceso renal tanto el absceso renal como el absceso perinéfrico ¿ok? y esto es un desafío terapéutico porque es difícil manejarlos ustedes les van a enseñar siempre que cuando hay un absceso curado pero en el riñón no siempre se puede drenar el absceso muchas veces porque los abscesos son múltiples y están loculados entonces no se puede drenar efectivamente un absceso ¿de acuerdo? entonces los abscesos renales y perinéfricos son como les digo desafiantes implican darle cobertura antibiótica más fuerte más amplia más tiempo y muchas veces coordinar con el urológo y definir si realmente vale la pena que entre esa la los abscesos son producidos también por otro tipo de germen usualmente son gran positivos ya dijimos estafilococos y también estetococos ¿de acuerdo? y en nuestro medio en en Perú no se olviden siempre de que cuando uno tiene un absceso renal o perinéfrico hay que descartar que no haya tuberculosis la tuberculosis está presente en muchos abscesos es causa de absceso renal ok finalmente este la clínica que me lleva a sospechar el absceso renal es que el paciente tiene una evolución distinta es un paciente que tiene mucha sensibilidad en los ángulos costovertebrales tiene punto costovertebral positivo puyo percusión lumbar positiva ¿no? tiene este sensibilidad o inclusive empieza a palparse un abombamiento y una masa a nivel de la fosa lumbar el paciente clínicamente va mal se puede tornar séptico puede tener un compromiso sistémico puede al cirs y luego al shock séptico y los accesos renales tienen además hemocultivo positivo en la mitad de los casos o sea no solo se busca urocultivo también se pide hemocultivo ¿ya? y el cuadro el cuadro sistémico con fiebre malestar general pérdida de peso etcétera las imágenes la tomografía principalmente me van a dar el diagnóstico ¿ok? y uno decide con eso si el manejo va a ser médico o va a ser médico y quirúrgico ¿bien? como son cuadros severos la muerte la vida de los pacientes que tienen esto se mueren ahí pueden ver la imagen de un absceso renal en el riñón derecho ¿ok? pueden ver como esas zonas que son menos tensas que son radiolúcidas son zonas donde está la colección de pus ¿no? la colección de gérmenes y inclusive en esa tomografía se ve que está ya disrumpiendo la cápsula renal ¿ok? bien esta por ejemplo es una radiografía donde se ve uno de los cuadros más severos de infección urinaria esto es una pilonefitis enfisematosa que está bien delimitada por las flechas ¿qué significa? que la infección es producida por un germen que en su metabolismo produce gas y es por eso que se ven las imágenes neumáticas en los riñones el pronóstico es bastante sombrío la mortalidad es muy alta ¿ok? bien finalmente se ha estudiado cuáles son los signos o síntomas que son útiles para el diagnóstico de infección urinaria y como pueden ver allí de lejos la presencia de nitritos me da un off ratio de hasta 18 o sea yo encuentro nitritos y les puedo decir casi a ojo cerrado eso es infección urinaria no lo piensen mucho y luego aunque no lo crean es el síntoma de disuria y urgencia ambiccional ¿ok? y luego tenemos ahí peleándose la presencia de leucocituria y el antecedente de activo esos cuatro son los mejores indicadores para sospechar el diagnóstico de infección urinaria e iniciar tratamiento ahí pueden ver el resto de indicadores que también se estudiaron bien la prostatitis no vamos a hablar prácticamente de prostatitis como les dije es un tema de básicamente urología pero sí les puedo decir que la prostatitis que es una infección urinaria de trato abajo se considera siempre una infección complicada y además requiere un tratamiento distinto porque son distintos estamos hablando básicamente que son producidas por clepsiela proteus edumona además de coli ¿no? el electrococo también puede estar metido allí y requieren tratamientos largos que van entre las cuatro e inclusive las doce semanas de antibiótico ¿bien? entonces es un cuadro de manejo más complicado más difícil y cuyo diagnóstico también es un poquito más complicado ¿bien? aquí los exámenes de orina a veces no ayudan del todo y lo que se requiere es para tomar un cultivo de secreción prostática ¿ok? entonces el paciente tiene que ir tiene que hacer el masaje a través de vía rectal y luego de eso recién tomar la muestra y hacer el cultivo y ahí si sale positivo el germe ¿ok? bien entonces habiendo hecho el diagnóstico de la enfermedad vamos al tratamiento y el tratamiento depende de que sea lo que hemos diagnosticado si es una paciente con bacteriuria sintomática solo se trata en algunos no se trata solamente se trata cuando hay cierto tipo de como de factor de riesgo entonces ¿cuándo se trata la bacteria sintomática? se trata en gestantes siempre las gestantes tienen que ser tratadas siempre por bacteria sintomática y también en aquellas personas que van a ser sometidos a una cirugía ¿ok? principalmente a una cirugía urológica y también se trata en niños que tengan reflujo se ha visto que eso empeora y les deja luego cicatriz renal y finalmente se trata en el paciente que tiene un compromiso importante de su inmunidad o sea lo que son inmunocomprometidos importantes ¿no? neutropénicos trasplantados o inmunosuprimidos si no es así la bacteria sintomática no se trata ¿ok? los estudios no han demostrado mayor riesgo por no tratar la bacteria sintomática en otras personas que no tengan estos criterios bien vamos al siguiente que es ah ya ok este tema antes de pasar al siguiente un cuadro frecuente de bacteria sintomática se da en un paciente muy particular que es el paciente que tiene sonda vesical los pacientes con sonda vesical tienen la sonda durante mucho tiempo ¿ok? porque están en espera de una cirugía o porque no pueden ser operados por una razón etcétera la cosa que tienen su sonda se la cambian cada 15 días entonces el hecho de tener una sonda urinaria una sonda vesical hace que se produzcan los biofilms y se colonicen entonces a los pocos días de tener la sonda los cultivos de orina siempre salen positivos pero el paciente no tiene ninguna molestia es una bacteriuria asintomática entonces en general los pacientes con sonda que sean asintomáticos que tengan bacteriuria asintomática no deben recibir tratamiento no se trata esa bacteriuria se deja allí así es que hace síntomas cuando un paciente con una sonda que tiene bacteriuria asintomática debería ser tratado igual que el anterior cuando va a ir a cirugía principalmente urológica ok o cuando el germen que sale es un germen altamente virulento por ejemplo una pseudomona una cándida que probablemente sí requiera ser erradicado ¿de acuerdo? ok después no se trata en general con sondas no se trata 15 días bien en caso de cistitis una cistitis aguda no complicada que es la forma más común de infección urinaria básicamente les dije que no se pedía cultivo cuando era el primer cuadro el primer episodio entonces el manejo es empírico y el manejo debería ser en base a cuál la sensibilidad local se supone que en todos lados debería ser vigilancia microbiológica y deberíamos saber qué colis tenemos en tenemos en tal ciudad y saber a qué son sensibles pero la vigilancia epidemiológica en nuestro medio es muy deficiente entonces no sabemos realmente cuáles son nuestras sensibilidades en general el tratamiento empírico de la cistitis aguda no complicada es darle cotrimosazol darle fofomicina tal vez alguna fluclonolona y rara vez cefalosporina de primera o segunda generación eso déjenlo para el final ok la base básicamente del tratamiento de la cistitis es lo que más se utiliza porque tiene una de las mejores tasas de respuesta ya ok ahora el tratamiento debe durar más o menos tres días ha habido estudios donde se usa más tiempo y donde se usa inclusive monodosis y han demostrado que monodosis no es una buena idea suele tener recaída recurrencia y darle tiempos prolongados como una semana de antibiótico tampoco no tal mejor entonces debe darse más o menos tres días en promedio de antibiótico tal vez tres a cuatro ok no menos de tres bien ahora que logra este tratamiento antibiótico no mata todos los gérmenes lo que logra es matar la mayoría de gérmenes y como se supone que es una persona inmunocompetente sin factores de riesgo la inmunidad propia de la persona termina de curar la infección ok bien ahora si ustedes le dan tratamiento a la persona y no mejora tomar ciertitud o asumen que su tratamiento empírico no fue el correcto y entonces le rotan a otro antibiótico y lo mejor sería ahí si tomar un cultivo previo o asumen que no es una cistitis que les pareció una cistitis pero a lo mejor es una infección urinaria de tracto alto que requiere un tratamiento distinto y mayor tiempo ok bien este algoritmo lo pueden leer luego con detenimiento que más o menos resume todo lo que les estaba diciendo ok pasemos a la pironefritis como se trata la pironefritis acá si es diferente acá no hago lo que he hecho en la cistitis anterior que es disminuir el número de gérmenes y luego dejar que el organismo termine de controlar el cuadro acá no esta ya es una infección complicada y yo requiero que el germen sea totalmente erradicado entonces yo voy a utilizar antibióticos sistémicos que alcancen buena concentración en el parenquima renal y lo voy a dar durante mayor tiempo dependiendo del cuadro clínico inclusive yo puedo utilizar la vía parenteral la vía endovenosa y no usa rabia oral de acuerdo y además debo hidratar a mi paciente entonces en general ¿qué antibióticos utilizo para una pironefritis? igual debería ser basado inicialmente en la vigilancia de los gérmenes de la zona ¿no? pero bueno empezamos con varios grupos o podemos empezar con metalactámicos básicamente cefalosporinas podemos también iniciar con carbosipenicilina surido se está utilizando mucho yo creo que en forma indiscriminada los carbapenens ¿ok? a veces viene el paciente y de frente ingresan con meropenem o con ertapenem yo creo que está siendo exagerado el uso también se puede usar fluoroquinolonas el problema en nuestro medio es que la resistencia a quinolonas es alta entonces cada vez se usa menos ciprofloxacino menos norfloxacino ¿ok? y finalmente un cuarto grupo es glucosidos ¿de acuerdo? yo tengo ahí una una digamos un reparo al usar amino glucosidos uno es por lo que les decía en la clase de la mañana que se relaciona a la nanofriotoxicidad ¿ok? y dos porque siempre son de uso parenteral o sea una vez que yo empiezo el antibiótico el amino glucosido no hay forma que después se lo pueda cambiar a una vía oral porque no hay amino glucosido por vía oral como si hay en las en las en las quinolonas en el amino glucosido siempre va a ser en inyectable ya sea en avenoso o intramuscular bien ahora el tratamiento se da inicialmente en forma empírica porque en ese momento antes de empezar el tratamiento ustedes han pedido el cultivo piden el cultivo y mientras va procesando ese cultivo que demora usualmente cuatro o cinco días ustedes empiezan un antibiótico empírico cualquiera de los que hemos mencionado y si estaba todo bien máximo de tres días los síntomas empiezan a mejorar y el paciente empiece a ir bien y luego vamos a recibir el cultivo y con el cultivo en mano decidimos si es que continuamos el antibiótico que habíamos iniciado en forma empírica o vamos a rotar por otro antibiótico que sea más adecuado finalmente ¿cuánto tiempo damos? los libros varían un poco en el tiempo que se debe dar lo que está claro es que para una pironefritis ustedes no deben dar menos de siete días tiempo necesario para curar una pironefritis y dependiendo de los factores de comorbilidad se suele recomendar entre 10 y 14 días de antibiótico dependiendo cual sea el paciente y que problemas tenga pero en ningún caso debería ser menor de siete días bien un tema específico o particular es una pironefritis en la gestante para empezar ya dijimos que había una serie de complicaciones ya las mencioné y el problema es que no podemos usar todos los antibióticos porque hay que usar un antibiótico y problemas en la madre y en el feto ok entonces hay que escoger antibióticos entre nitrofurantoína ampicilina cefalsporina astreonam y también aminoglucocidos ok perdemos un poco el arsenal terapéutico ahora las gestantes deben recibir igual un tratamiento no menor de 7 días idealmente 14 días y hay que tener en cuenta que es importante estar seguros en las dosis en las cantidades que le van a no excederse el normal y para disminuir el riesgo de algún tipo de complicación bien ahí está el algoritmo de lo que es el manejo de pilonefritis también lo pueden luego leer con mayor detenimiento prostatitis como les decía ya les adelanté que el tratamiento es prolongado más de 4 o 6 semanas ya conversamos eso y en cuanto a las itus complicadas estamos hablando de itus de trato alto ¿no es cierto? pilonefritis y absceso renal principalmente y son menos sensibles tienen más resistencias ahí si hay que utilizar probablemente una cobertura antibiótica más amplia e inclusive doble ¿no? pueden usar dos antibióticos y si es que hay un absceso como les digo ustedes deben intentar ver si es que requiere o no requiere el manejo quirúrgico de drenaje ¿ok? en el caso de los pacientes con catéter urinario que presentan una infección urinaria complicada con síntomas sistémicos una de las cosas que hay que hacer es retirar el catéter ¿de acuerdo? y lo cambiando de forma frecuente más frecuente que lo anterior y ver cómo evoluciona clínicamente ¿bien? dependiendo de eso yo puedo ampliar o no la cobertura antibiótica ahora la infección urinaria complicada cualquiera de las que sea ya les dije que era más frecuente en el paciente diabético los diabéticos tienen que tener un cuidado peculiar porque reciben yo les doy usualmente 10 días o más pero hay que tener en cuenta que este paciente puede tener complicaciones durante el curso del tratamiento y hay que estar vigilando eso hay que estar vigilando de que no se descompense que no haga crisis pelicémica que no se deshidrate ¿de acuerdo? y que la infección urinaria esté realmente siendo controlada y no esté progresando por ejemplo una infección trasturinario alto entonces los diabéticos hay que cuidarlos hay que vigilarlos con mayor detalle que al paciente común y corriente se puede complicar rápido en cualquier momento ¿bien? además los diabéticos aparte de su inmunocompromiso por la diabetes misma tienen daño de los nervios que nervan a la vejiga y suelen tener algún grado de uropatía obstructiva por vejiga neurogénica ¿bien? ok aquí pueden ver por ejemplo imágenes de infecciones complicadas ahí ven un riñón que ha sido seccionado por la mitad y pueden ver toda la colección de pus y de tejido necrótico aquí pueden ver por ejemplo un riñón con una es un paciente que tenía cuadros repetidos repetidos de infección urinaria hasta que le produjo la falla renal y pueden ver cómo es un riñón pironefítico ¿no? un riñón crónico un riñón ya endurecido un riñón que no tiene función ¿bien? ¿qué otras terapias hay para infección urinaria? tenemos terapias como por ejemplo el uso de arándanos el cranberry que durante mucho tiempo es el manejo ambulatorio de los pacientes con infección urinaria ahora ha aparecido este estudios que demuestran que el uso de arándanos no es realmente útil para prevenir la infección urinaria sin embargo no trae mayor efecto negativo y aunque no sea directamente beneficioso para la infección urinaria el hecho de tomar líquido ya es importante y el hecho de tomar líquido la infección urinaria entonces realmente lo que se le recomienda a la paciente es que tome abundantes líquidos si quiere tomar jugos de frutas bien si quiere tomar jugos de arándanos bien daño no le va a hacer si quiere tomar agua pura bien si quiere tomar algún mate cocimiento alguna infusión bien lo que no debería tomar es gaseosas ningún tipo de bebida gaseosa y bebidas alcohólicas ¿no? en contra la vestimenta hay mucha controversia en general se dice que cuando las mujeres usan este ropa interior sintética eso podría condicionar o facilitar la infección sin embargo la literatura es controversial hay estudios que demuestran que sí tiene que ver y hay estudios que demuestran que no tiene nada que ver con el cuadro de infección urinaria entonces ahí yo lo que les recomendaría es mejor la evaluación individual de cada paciente de cada mujer no generalizarla la indicación en cuanto a los hábitos higiénicos sí están relacionados y lo que hay que hacer es educar a la paciente y enseñarle cómo debe hacer su higiene para disminuir el riesgo ser muy insistentes en que la persona la mujer que tiene infección urinaria no debe aguantarse y no debe retener la orina tiene que ir a orinar como debería ser cinco a seis veces al día es lo mínimo que una persona debiera orinar ¿ok? y finalmente en cuanto al hábito sexual igual es controversial si es que realmente afecta o no afecta el hábito sexual pero más o menos la literatura habla de una sola práctica sexual que se ha demostrado en varios estudios que tiene mayor riesgo de infección urinaria y además mayor riesgo de otras cosas otras infecciones y otros problemas que es básicamente las relaciones anales entonces es un consejo médico de una persona que tiene infección urinaria debería evitar las relaciones sexuales por vía anal porque son de mayor riesgo no solamente para infección urinaria bien es un tema amplio he tratado de realmente hay mucho para hablar de infección urinaria no sé si este hay alguna pregunta alguna duda algún punto que quisieran que sea aclarado a ver Frank lo que pasa que cuando tú tienes un cuadro de infección urinaria complicado tú asumes que ya el paciente tiene un cuadro sistémico y entonces es como cualquier infección urinaria perdón como cualquier infección diseminada una neumonía una infección urinaria tal vez te produzca una infección izquierda o sea está dentro del contexto de una infección sistémica más aún si es una sepsis ok entonces si me apoya el diagnóstico de un cuadro sistémico otra duda otra pregunta ya están todos bien no quiero acabar la clase sin desearles a todos y cada uno de ustedes que mañana tengan unas bonitas fiestas en compañía de sus seres queridos ok que sea un momento de reflexión que sea un momento para valorar lo importante que es la unión familiar si no hay ninguna pregunta con eso acabamos muchachos felices fiestas feliz navidad doctor muchas gracias 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 Gracias.